www.cdc.com.ar y esto porque esta en el suelo? porque todo eso se cayó, todo esto lo quemó, los vidrios, tiraron los muebles, tiraron los quejones de las estandas y empezaron a apretar el fuego tu ibas aca? si vengo a la vacacion aca pero que escuchas? gritos? escuchas algo? una vez escuchas un grito, pero cuando empezaba a hacer un... como se llama? un saumeño? y se escucha un grito aca y se empezó a incendiar en el entretecho ahí, en el baño esta el entretecho ya un cepillo de diente oh y de donde salió ese cepillo de diente? las estandas aparecen y estan en el baño uy ese cepillo de diente, muestra la cepillo tiene que grabar, tiene flash? si estoy grabando un flash tiene que grabar en la ostia en oscura con una barbuda oscura oculpando eso? estaba ya al lado de la ostia y eso, y eso cayo de donde? al lado de la ostia se llevo... aca y esas fuentes y eso fue al lado de la ostia al lado de la ostia Ya, ya. Pica ya, sube el poco. ¿Estás? Empezó a tirar zapatillas. Tiraba... Un foro nuevo y se empezaban a encendiar allá. Todo se empezaba a encendiar allá. Un encendedor. Un encendedor. Alúmbramelo, alúmbramelo. Levántalo. He sido testigo como en esta pieza no había nada, nadie. Y ese encendedor que tiene el joven en la mano. Acércate, acércate para poder captarlo. Ese encendedor fue arrojado desde alguna parte. Se generó un ruido. No había nadie en esta pieza. Soy testigo absoluto de esto. Es increíble. Es increíble lo que está ocurriendo. Hay otro ruido. Otro ruido. Otro ruido. No se estoy viendo. Otro ruido. Otro ruido aquí en el baño. Tampoco había nadie. El vaso. El vaso. Ese vaso está barrigado. Es increíble. Esto es realmente increíble lo que está ocurriendo en esta casa. Hay presencia policial afuera y Carabinero tampoco tiene explicación de lo que ocurre. Pero Carabinero ha sido testigo. Recién un funcionario policial dijo que le pasó un cuchillo por la espalda cuando ingresó acá dentro de la casa. Ese vidrio... Ahí. Eso está afuera, ¿lo viste? Eso está afuera. Eso está afuera, ¿lo viste? Eso está afuera. Ese fierro, ustedes el ruido se debe haber captado la grabadora Ese fierro estaba afuera y fue arrojado por algo Esto es realmente increíble, increíble Mientras yo estaba relatando ese fierro saltó de alguna parte Y el señor está muy tranquilo afuera llenando agua, con agua un balde Pero por supuesto Gracias por ver el video